Amigos, chequen, este es mi cel, no es un iPhone XS Max, aquí lo tengo, pero creo que estamos de suerte porque ahorita yo estaba aquí a punto de grabar, mi cel estaba aquí al lado y chequen, empezó a vibrar de las notificaciones que ustedes mandan, de los mensajes y todo eso, y tiene su protector, ¿no? Y chequen, se rompió, o sea, se cayó y se rompió, aquí pueden ver las fracturas de este, o sea que no sé si la caída hubiera roto el vidrio de mi celular, pero esta mica nos salvó, esta mica se rompió y yo creo que eso significa que hoy estamos con... No manches, ya se llenó todo aquí de vidrio, pero yo creo que eso significa que estamos con suerte, vamos a jugar póker, vamos a intentar ganar, voy a aplicar todos los consejos que ustedes me han dado, voy a limpiar aquí porque como que cayeron muchos vidritos así, no me lo esperaba, pero bueno amigos, crucen los dedos que podamos ganar en el póker y vamos a ver el video. Ya, ya, ya limpie, ya limpie, no me esperaba esa reacción, pero bueno aquí ya estamos en el lobby de PokerStars, aquí pues voy a entrar, ustedes me dicen que vaya por niveles, o sea que lo primero es dominar los torneos de 6 jugadores y vamos a entrar a uno que ya esté próximo a completarse. Por ejemplo este, vamos a registrarnos, ahí está, es de 3 dólares con 50, es algo elevado para la cantidad que yo juego, pero es de 6 jugadores y además es hiperturbo, o sea que nos va a costar algo de trabajo, pero parece ser que tenemos suerte, mi cel sigue vivo, vivito, no sé que hubiera hecho si hubiera roto la pantalla, pero esa mica nos salvó, o sea que si ustedes no le han puesto mica a su celular, comprensela porque ahorita ya me hizo ahorrarme 31 mil pesos que son 1600 dólares, que es lo que me costó este celular. Y bueno vamos a empezar a jugar, una de las cosas que ustedes me dicen, quítate el miedo de jugar, yo creo que eso es algo que debo de hacer como ya lo he mencionado, en el blackjack da igual, cuando tengo un 16 contra un 7 yo sé que debo de pedir, aunque es muy probable que pierda, pero sin pensarlo tomo esa decisión, pero lo que pasa es que ahí si pierdo esa mano no pasa nada porque sigo jugando, en cambio aquí en el póker me cuesta un poquito más de trabajo, aquí con un 5 rey no voy a jugar, me cuesta un poquito más de trabajo porque si tomo esa decisión de arriesgarme se termina el video, lo de perder no importa, me importa más lo de que se termina el video, pero yo creo que es algo que me debo de quitar, muchas veces yendo con esas buenas manos voy a terminar perdiendo, pero muchas veces otras veces voy a terminar ganando, en dando caso de que pierda, pues grabaré otro torneo de póker en el mismo video, para que el video dure lo suficiente, aquí podemos ver que yo hubiera tenido mi rey, pero hay un as, hay un proyecto a color, hay un proyecto a escalera, hay muchas posibilidades y yo creo que yo ya solo hubiera tenido mi par de reyes, este jugador subió y nadie fue, vamos a ver ahora que cartas nos tocan, par de 8, es algo importante, vamos a ver el lobby, primer lugar casi 13 dólares, segundo lugar casi 7 dólares, con segundo lugar estamos conformes, pero vamos a intentar ganar, voy a igualar, muchas veces en estas manos me dicen iguala, ve el flop, si el flop te ayuda, pues ya vas planeando que hacer, yo desde ahorita creo que tengo que poner un poquito de presión, demostrar que yo traigo aquí una mano, lo malo, lo malo, es que justo, ahorita hay un proyecto a escalera, un proyecto a color, tengo que apostar, voy a apostar 60 otra vez, también ya hay un as, hay un 9 y hay un rey, 3 cartas superiores a las que yo tengo, mi par de 8, puede ser que no sea suficiente, pero la ganamos, y esto fue gracias a los consejos que ustedes me han dado, yo, yo, yo hubiera jugado de otra manera, saben, pero yo seguí los consejos que me dicen, nunca pases de a gratis, siempre que vayas, sube, ya si te pagan o si te resuben, ya planeas que hacer, pero mientras sube, funcionó, 8as, estoy en el botón, simplemente vamos a igualar, en esta ocasión solo quiero ver el flop, vamos a ver si nos ayuda o si no nos ayuda, pero me siento muy feliz, porque creo que mejoramos un poco, creo que ya estamos mejorando, también muchos me dicen que, que vea, que entra una escuela de póker, que vea algunos videos, no voy a ir, que entre, que vea unos videos, pero no tengo tiempo para hacer eso amigos, o sea ese es el problema, yo si quisiera mejorar en el póker, muy bien, ser pro, así me meto a ver videos, me meto a ver una escuela de póker, me meto a leer, a estudiar, pero no tengo el tiempo para hacer eso, Rey 5, no voy a ir, pero si tengo el tiempo, porque es mi trabajo de leerlos, de ver sus comentarios, así que por eso es que yo les pido su ayuda, porque leer sus comentarios, que es de lo que si tengo tiempo, pues ahí yo me voy nutriendo, vale, por eso es que yo les he pedido que me, que ustedes me ayuden, porque de la otra manera, pues no puedo, aunque me gustaría, no puedo, no tengo el tiempo para, para hacerlo, pero para leerlo, sí, o sea que muchas gracias por sus consejos, me están ayudando de, demasiado, y ahorita ya vimos los resultados, 5, 2, no voy, par de 4, yo creo que aquí igual, no vale como igualar, para ver el flop, si en el flop sale un 4, tenemos una probabilidad muy grande de ganar, pero también yo creo que no vale mucho apostar más fichas, porque pues un par de 4, no es mucho, pero ya estamos solo contra un jugador, 2, Jack Queen, algo que no me gusta, que salen cartas muy altas, y además salen 3 tréboles, yo tengo también un trébol, puedo formarme bien, ganamos, ganamos, estamos jugando bien, Jack Queen, una Queenita, una pequeña Queenita, vamos a ver, en esta yo creo que es una donde si tengo que subir, pero este jugador igualó, también me dicen que me fije mucho en las posiciones, si me selló las posiciones desde antes, voy a pasar solamente, quiero ver el flop, este jugador puede ser que no tenga una tremenda mano, por la posición en la que está, pero también el flop no me ha ayudado mucho, voy a pasar, la verdad no me importaría perder esas ciegas que están, este vamos a ver que hace, sabíamos, yo sabía que me iba a subir, pero quería ver en una de esas pasaba, nos daba la oportunidad de ver una carta gratis y quizá formábamos algo, pero no me quería arriesgar de más, creo que es lo correcto, para el flop que salió, para las cartas que tenía, con esta si, haz rey, tengo una posición muy temprana, ciega pequeña, voy a ser el primero en actualidad, debo de pensar muy bien, debo de meterle mucha presión, de acuerdo a lo que ustedes me han dicho, mete presión en esa posición, vas a ser el primero en actuar, tienes que ir solo con cartas monstruo, así que vamos a ver, Ash Rey, por favor no me fallen, vamos a ver si le podemos ganar, le metí mucha presión, la necesaria, yo creo para estar en primera posición y con las cartas que tengo, creo que muy bien, lo que no me ayuda, 6 y 3, este jugador, fácilmente puede tener un 6 o un 3, y aquí es donde ya me dicen, oye siga apostando, ya si te sube, si te iguala, ahí ya planeas otro movimiento, porque es muy propio y ganamos, en serio que sus consejos me están ayudando mucho, me están haciendo ganar, este, bueno no ganan, me están haciendo ganar fichas, en este torneo de póker, 8, 9, no voy, este jugador se va all in, este jugador lo iguala, aquí puede irse uno a primer lugar, y pueden ser los primeros eliminados, vamos a ver que es lo que sucede en esta situación, esta mano de póker, Jackass, 8, 8, 10, 10, yo tenía mi 9, 8, este jugador ganó, y se va a primer lugar, con 1060, tengo un Ash Rey, estoy en una posición tardía, una buena posición, para jugar un Ash Rey, pero pueden, subió, no quiero ir, porque, porque voy en, segundo lugar más o menos, y quiero este aguantar, posiblemente si otro lo iguale, se quiten las fichas entre ellos, probablemente el día tenga un par armado, porque no había estado jugando, no había estado jugando, nada, 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 y de un jalón se va all in, yo creo que, tal vez, yo tendría que haber subido, en base a lo que ustedes me han dicho, o igualarle, más bien, aquí no quiero ir, o igualarle, o irme all in, pero, pero, tengan en mente esto, este jugador, no había estado jugando, pasaba, 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 y una mano, en una mano le toca y all in, vale, para que lo piensen, lo pienso yo, y lo piensen ustedes, yo me dejé, basar en eso, yo sé que tenía a mi Ash Rey, pero este jugador, nunca había estado apostando, ni siquiera había subido, ni igualado, chéquense, ahorita tuvo un Ash, y se arriesgó, y ahora, y en la otra, para irse all in, yo creo que, debería de haber tenido una, tremenda mano, probablemente, par de Ases, par de Reyes, posiblemente, entre sus manos, por eso es que no fui, pero esto ya se empieza, a complicar, porque así van a ser, estas últimas manos, estas manos que siguen, no sé si mi 7 Rey, me alcance, yo creo que no, porque igual modo, ese jugador, está en la misma situación, que este, vamos a ver, que pasa, vamos a leerlo, 8 As, 9 As, lo sabíamos, no, por ahí, tienen los Ases, traen una mano, así, ya quedamos, solo 4 jugadores, pero, ya estoy en tercer lugar, Jack Queen, una mano, un poco engañosa, pero ustedes pueden ver, en estos niveles, ya, es muy difícil jugar póker, porque ya todos se van all in, ni Jack Queen, no creo, yo creo que, cada jugador, que vea un Rey, o un As en su mano, va a irse all in, 3, 6, no voy, esto se empieza, a complicar, es un torneo, hiperturbo, pero, creo que nos fue bien, las primeras manos, ahorita, vemos que esos jugadores, ya se están alocando, ya se están alocando, ya puede ser, que se vayan all in, con, cualquier mano, porque ya, están a punto, de perder, chequen, este ya está apostando todo, y no tenía antes, ni jugaba, ni una mano, para que lo tengan en mente, recuerden, que yo también, ahorita, estoy, eh, intentando mejorar, en el póker, puede que cometa, muchos errores, ustedes, muchas gracias, han visto, que en sus consejos, los he estado tomando en cuenta, los he estado aplicando, y me han estado ayudando, si ustedes ven, que cometo errores, en estos videos, porque es muy, lógico, que siga cometiendo errores, ayúdenme, vale, díganme, en que minuto, que mano, o en que minuto, díganme, ahí debiste, de haber subido, por tal motivo, ay, no debiste, de haber hecho eso, y así, de ese modo, yo puedo estudiar, los puedo, este, entender, y voy a ir mejorando, en el póker, para los próximos videos, aquí, ya las puras ciegas, me están comiendo, recuerden, es un torneo hiperturbo, ya las ciegas, suben muy, muy rápido, este jugador, se está tardando, en apostar, no sé, porque anteriormente, estaba apostando, muy rápido, o, estas ciegas, me ayudarían mucho, la verdad, si me las llevo, mi cámara, se fue un poquito, pero yo, ahorita, regreso, de todos modos, es una mano, como que, solo estamos esperando, a ver, qué hace, y no va, se quedó ausente, muy bien, esas ciegas, esas ciegas, me ayudan mucho, o, pueden ver, que ya las ciegas, están en 40, 80, tengo un par de 6, siempre que tengo, un par de 6, no sé, por qué, me dan ganas, de irme all in, porque es mi número, favorito, el 6, pero, un jugador, ya está all in, vamos a, a irnos all in, a ver, si este par de 6, me ayuda, ojalá, que no tenga, el as, rey, por favor, que no salga, ni el as, ni el rey, no puede ser, salió el rey, y el as, no puede ser posible, esto, no puede ser posible, esto, ya, 5, justo, las cartas, que no le tienen que salir, les salen las 2, las 2, así, yo ya tengo, mi parcito formado, y bueno, de nuevo, chéquense, as, 9, y otro con 6, y este jugador, le vuelve a salir el 9, y vuelve a ganar, o sea, en dos manos, que tenía menor probabilidad de ganar, terminó ganando, y se va a primer lugar, dama rey, yo creo que aquí ya va a irnos all in, creo que lo estuvimos haciendo muy bien, díganme, ese, o sea, ya después de haber visto el resultado, sabemos que no nos convenía irnos, no puede ser que me salga el rey, y el rey es la única carta que me puede hacer ganar, salió el jack, maldita mala suerte que tengo en el póker, maldita mala suerte, es que justo salen las cartas que me hacen ilusionarme mucho, me hacen ilusionarme mucho, pero esas cartas, salen las cartas justas para que el otro jugador gane, creo que en el primer torneo lo estuvimos haciendo bien, sus consejos han ayudado, pero yo me descontrolé un poquito en ese par de 6, donde me fui all in, la verdad, creo que me descontrolé, y el otro jugador tuvo suerte, porque le salió el as, y al rey las cartas justas que lo hacían ganar, pero ni modo, así es el póker, gracias por sus consejos, síganmelos dando, yo me tengo que despedir, pero en dos días regresamos con un nuevo video.